Hola, hoy desde los talleres creativos para mayores de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena, os vamos a enseñar una manualidad con unos materiales muy sencillos, muy asequibles, los tenéis todos en casa y así podéis reutilizar lo que tengáis antes de tirarlo o lo pensáis. Bueno, pues vamos a decorar, por ejemplo, botes, botellas de cristal, cajas, un brick de zumo o de leche, esto por ejemplo es de suavizante, con la técnica de cuero envejecido. Para ello vamos a necesitar pozos de café, seguramente todos toméis, entonces los aprovecháis. Ahora os explico cómo hacemos la mezcla, pintura blanca y negra, un poquito de agua, botes que tengáis, en este caso he puesto estos o una botella de cristal, cola blanca con un poquito de agua, tijeras, los filtros que son estos de papel, que yo ya he teñido estos para que veáis cómo quedan y unos guantes, porque al hacer la mezcla y tocarlo os vais a manchar. Entonces vamos a empezar echando en un cuenco, en un barreño, los pozos de café. Le echamos un poquito de agua para que quede una pasta, ahora, ahora lo vais a ir viendo, que no quede aguado, porque si no el color es totalmente distinto y quedaría muy clarito, pero bueno, si os gusta así, lo haríais así. Ha quedado así una pasta y ahora vamos a coger los filtros de café, los abrimos, yo ya he abierto este, lo podéis echar entero o lo podéis echar así. Los vais metiendo, que se impregne bien, lo embadurnáis bien y los vamos a dejar así un rato. Yo creo que con cuatro o cinco os pueden llegar. Que esté bien por todos los sitios, una vez que estén bien manchados, ¿veis? Los vamos a poner a secar. Y una vez que estén secos, le vamos a sacudir bien todo el café que le haya quedado. Por eso digo que lo hagáis con guantes, porque yo los tengo ahí, no me los he puesto. Una vez que esté así, se van a sacar. ¿Veis cómo van quedando? Y así lo vais a colgar hasta que se seque. Una vez secos, os lo digo otra vez, los vais a sacudir. Y ya tenemos la base de la, de esta manualidad preparada. ¿Vale? Bueno, pues como veréis, quedan así. Los tenéis que, tenéis que quitar bien los restos de café. Le cortáis los filitos, que yo os voy a decir, lo ponéis así doblado, porque esto no le queda muy bien. Y se los vais recortando. ¿Vale? Y entonces ahora vamos a empezar a pegar el papel en el soporte que hayamos elegido. En este caso, este bote. Entonces, lo podemos empezar a poner, por ejemplo, así entero. Bueno, pues cogemos la cola, vamos echando, no tiene más, y lo vais pegando. Luego en los trocitos que queden sin pegar, se va a ir poniendo trocitos de, de los otros filtros. Esto lo vais echando así. Y luego ya se va acomodando, arriba, lo también. Lo vais estirando bien hacia abajo. Aunque si quede alguna burbuja de aire, con la cola, y eso, después se os va a ir. Cuando se seque, se va a ver muy bien. Entonces, después, por ejemplo, podemos cubrir esta parte. Bueno, pues vamos a cortar un trozo, porque si no va a ser demasiado, nos va a sobrar. Aunque se superpongan unos a otros, no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí, o lo recorto, o lo puedo poner también así. Por ejemplo, lo voy a poner así. Que coincida, que no se vea el filito de arriba. Pegamos, y todo eso que sobra lo vamos a cortar, porque nos va a sobrar. No pasa nada, aunque quede. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, todo esto, lo podemos cortar. Y ya vais haciendo las combinaciones que os gusten, que veáis que mejor quedan. Pero bueno, todas quedan bien. Cogemos, por ejemplo, este trocito, ya que tenemos este cortado, pues tenemos que ver si nos coincide, para no poner demasiados. Si aquí vemos que queda, bueno, pues podemos poner este aquí, y luego ahí le metemos otro. Bueno, ya lo tenemos todo pegado. Como veréis, ha quedado muy bien. Y se notan un poquito las uniones. En esas uniones es donde vamos a hacer tipo costura. Que sería, por ejemplo, como esto. Que os gusta más haciendo forma de cruz, también se puede hacer. O sea que eso ya, a elección de cada uno. Entonces, vamos a hacer las puntadas. Cogemos un palillo. Yo en este caso he cogido de estos pinchos largos, pero con un palillo le quitáis un poquito la punta, para que no tengáis que pasarle tantas veces. Entonces, cogemos una costura. Por ejemplo, aquí se nota. Y si no se nota, pero queréis hacersela, pues también. Entonces, cogemos un poquito de pintura negra. Y le vamos a hacer, a los lados de la costura, dos puntitos. Vamos, seguimos haciéndole. Es muy entretenido. Entonces, esto viene muy bien y el resultado es muy bonito. Vamos haciéndole así. Si veis que es muy pequeñita, le volvéis a pasar. Y así lo vamos haciendo. Cuando ya estén secos todos los puntitos negros, cogemos otro palillo, que le hemos quitado la punta, mojamos en blanco y le vamos haciendo, por ejemplo, así. De un lado, de una punta, de un lado, de un puntito al otro. Y lo vamos uniendo. Pero para ello, tenemos que dejarlo que se seque bien. Bueno, pues este es el resultado, después de haber hecho las puntadas por todos los lados. Le podéis poner la cantidad de puntos que vosotros veáis. Que no tiene unión, pero necesita hacerle aquí una costurita, pues se la hacéis. ¿Vale? Y entonces, ahora, como este bote tiene este filo, vamos a ponerle un cordón que tenemos de algodón y queda, va a quedar un poquito más curioso. Entonces, le vamos a echar silicona, lo ponemos y siempre queda un poquito mejor. Bueno, pues, el resultado, desde luego, va a quedar muy bonito. Esto lo escondemos un poco, entonces le echamos ahí un poquito más y lo escondemos así. Cortamos. Y este sería el resultado. También podéis ponerle, si os gusta, pues una pasamanería. Esta que es un poquito rústica, esta que es un poquito mayor, más ancha. Si queréis, también se lo podéis poner, porque también queda muy bonito. Y para finalizar, le vamos a echar un spray para que proteja el bote. Esto os puede valer de jarrón, de... Bueno, ya veréis vosotros el uso que queráis. Aquí se me despega un poquito. Yo no estoy... Yo no estoy... ¡Suscríbete el público! Gracias.